¡Suscríbete al canal! La famosa Renata. Hola, ¿qué tal? Hemos escuchado mucho de ti. Ella es la que me pegó, pero ya somos amigas. Nos, nos queremos. Es que pueden querer queriendo. Ella es la amiga la que se volvió bruja. Me contó. No, bueno, yo les voy a contar las historias de Elisa. ¡Por favor! Oye, bienvenida. Ahora sí que aquí hay una mesa, si quieren sentarse. Les voy a presentar a los jugadores, ya se están alistando para buscar el partido. Eso me interesa. De hecho, aquí está Jerónimo, uno de ellos. Hola, Jerónimo. Jerónimo, mi amiga Elisa. ¿Qué tal, Susana? Hola, ¿cómo estás, Jerónimo? Un placer. ¿De dónde eres? Argentina. Argentina. ¡Ah, no, compatriota, che! Hola, ¿qué tal? Tenemos una compatriota. Bueno, niñas, pásenle. Por acá. Gracias. A disfrutar de la belleza de este lugar. Mira nada más. Amo los caballos. Mira los caballos. Caballos, hombres fuertes, palos. Ay, no, ahora sí, esto va a estar de película. A ver, ¿cómo se llama este elemento? ¿A quién le enseño a hacer el swing del polo? A ver, a Victoria. Pasa por acá. Pasa por acá. Pasa por aquí la señorita. Pasa por acá. Mira, el swing del polo. Señorita Laura. El caballo, haz de cuenta que está yendo para allá. Ajá. Tú vas a agarrar el taco. ¿Se llama taco como el billar? Sí, no. No, no es el palo. No es el palo, no es el taco. No, taco, pero en el billar también se le llama taco. Mira qué tacote, Victoria. Qué vas a comer. Ay, Jerónimo. Tienes que ponerte a ver. Pero qué taco, pero lo que me gusta más. Ponte derecha, derecha. Abre las piernas. ¡Toma una cervecita primero! Ahora resulta que le enseñan a uno el palo y quieren que uno abra las piernas. Oígame, no. A ver, dale la vuelta al palo. Pero tienes que estar, pero no te me vayas a caer allá. Ok. Allá. Entonces yo hago piernitas abiertas, la pechuga para acá y viene para acá. Y luego la pechuga para acá y luego así. Este club es precioso, es una maravilla. Vamos a empezar ya el juego. Vamos a arrojar la pelota hacia los jugadores. Le damos un fuerte aplauso y contamos hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos! ¡Un aplauso, por favor! ¿Pero qué hizo? Oigan, niñas, pues vamos a brindar por el gusto de tenerlas aquí. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Pero hayan disfrutado de su estancia aquí en el Rey Polo. Oye, Renata, hay un grito de guerra que se dice, salud que haya porque belleza sobra. ¡Sobra! ¡Arre caballo! Aquí aplica más. ¡Arre caballo! No, gracias por invitarnos, Elisa, una vez más. Eres una anfitriona divina. Estamos pasando la fenomenal. Fenomenal. Nos tenemos que ir porque Pepe me organizó una cena en el hotel. Pero cuando termine el partido en estos días me doy una vueltecita a Tabancatrini hasta el hotel. Ok. Ay, qué pena. De todos modos, pues, este, otra vez, gracias. Mucho gusto, Jerónimo, y gracias por las clases del palo. Ay, no, perdón, del polo. Salud, niña. ¡Qué mala poteridad! Bueno, por la belleza. ¡No creo, no creo! Por la belleza, eh. Por el éxito. Por el éxito. No, y por la buena vida. Que esto que el otro. Salud. 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 Salud.